Y ya estamos de regreso aquí con Rafael Cartagena y toda esa canción del mundo Con mi artista Y ya estamos de regreso aquí con Rafael Cartagena y toda esa canción del mundo Y ya estamos de regreso aquí con Rafael Cartagena y toda esa canción del mundo Y ya estamos de regreso aquí con Rafael Cartagena y toda esa canción del mundo Y ya estamos de regreso aquí con Rafael Cartagena y toda esa canción del mundo Y ya estamos de regreso aquí con Rafael Cartagena y toda esa canción del mundo Y ya estamos de regreso aquí con Julio Cartagena y toda esa canción del mundo Y ya estamos de regreso aquí con Julio Cartagena y toda esa canción del mundo Y ya estamos de regreso aquí con Julio Cartagena y toda esa canción del mundo Y ya estamos de regreso aquí con Julio Cartagena y toda esa canción del mundo Y ya estamos de regreso aquí con Julio Cartagena y toda esa canción del mundo Gracias. Gracias.